cómo puedes contactar con alguien que trabaja en un sector o empresa que te interesa al iniciar una búsqueda de contactos es recomendable pensar en puntos en común tu primera búsqueda puede ser de antiguos alumnos de tu universidad por ejemplo si vas al perfil de la universidad podrás ver información sobre puestos de trabajo eventos y antiguos alumnos si seleccionas esta última opción puedes hacer una búsqueda basada en varios filtros puedes añadir además un filtro por nivel de conexión qué hacer si no te contestan a una invitación o un mensaje realmente no deberías hacer nada hay personas que no entran mucho en linkedin y quizás sólo acceden a algún fin de semana si has mandado algún mensaje no te preocupes les ha llegado sin embargo puede ser que tarden en responder sé paciente y dales tiempo si en un par de semanas no te han contestado puedes mandar un recordatorio si entonces no recibes respuesta a este segundo mensaje es mejor no volver a insistir si te dispones no te cuenten ya tú sí ese es el año que espero que tengas la década de